¡Alberto no me lo coge! Bueno, seguramente haya salido. ¿Cómo? ¿Que Carmen no ha ido a trabajar? ¡Qué raro que no haya ido a trabajar en toda la semana, ¿no? Cuando haya terminado este vídeo, quiero que le des a Me Gusta. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar del pretérito perfecto del subjuntivo. Así que, espero que hayáis traído papel y bolígrafo. Porque hoy, vamos a aprender cómo funciona este tiempo verbal. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, es hora de aprender qué es y cómo funciona el pretérito perfecto del subjuntivo. Y para ello, es muy importante tener en cuenta al pretérito perfecto del indicativo. Justo por aquí arriba, te voy a dejar un vídeo que hice hace tiempo, sobre el pretérito perfecto del indicativo. Mi recomendación, es que veas este vídeo, antes de ver cómo funciona el pretérito perfecto del subjuntivo. Y también, te recomiendo que veas el otro vídeo que te voy a dejar, del presente del subjuntivo. ¿Por qué Vicente? ¿Por qué necesito ver tantos vídeos? Bien, porque el pretérito perfecto del subjuntivo, funciona de una manera que está relacionada, con estos dos tiempos verbales. Con el pretérito perfecto del indicativo, y con el presente del subjuntivo. Y vosotros diréis, ¿Por qué Vicente? ¿Por qué? Porque el pretérito perfecto del subjuntivo, también hace referencia a acciones pasadas, de forma inmediata. Al igual que el pretérito perfecto del indicativo. Pero, se usa en los mismos contextos, que usamos el presente del subjuntivo. La única diferencia, es que con el pretérito perfecto del subjuntivo, hacemos referencia a este pasado inmediato. Pero sólo al pasado inmediato. Podemos expresar incluso, futuro. Con el pretérito perfecto del subjuntivo, podemos expresar pasado inmediato. Podemos expresar un periodo de tiempo no acabado. También podemos expresar, experiencias pasadas, sin una referencia temporal. Y por último, también expresa acciones que terminarán en el futuro. Cuando hayas terminado de ver este vídeo, no olvides dejar un like. ¿Has entendido? Cuando hayas terminado de ver el vídeo. Aún no has terminado, ¿verdad? De ver el vídeo. Por lo tanto, cuando hayas terminado. Bien, lo primero. ¿Cómo se construye el pretérito perfecto del subjuntivo? Bien, es muy sencillo. Si ya conoces el presente del subjuntivo, y el pretérito perfecto del indicativo, como te he dicho antes, es tan sencillo como utilizar la conjugación del verbo haber en presente del subjuntivo. Yo haya, tú hayas, él, ella, usted haya, nosotros, nosotras hallamos, vosotros, vosotras halláis, y ellos, ellas o ustedes hallan. Junto con un participio. Un participio se forma normalmente cuando el verbo en infinitivo, quitamos esa terminación de AR, ER, IR, y la cambiamos por ADO, si el verbo termina en AR, por ejemplo, como TRABAJAR, o IDO, si el verbo termina en ER o IR, como TENER o VIVIR, por ejemplo, TENIDO o VIVIDO. Pero existen algunos verbos irregulares. Pero no te preocupes, porque para ello, te he dejado en la descripción un enlace a la segunda lección del curso del pretérito perfecto del subjuntivo, donde tienes una tabla con los principales verbos irregulares en participio. Si quieres acceder al curso completo del pretérito perfecto del subjuntivo, y no sólo a éste, sino también al curso de presente del subjuntivo, al del pretérito imperfecto subjuntivo, ahora estamos trabajando con el curso de español para los negocios. Un curso que, la verdad es que me encanta. Si quieres acceder a todos los cursos de la Academia, suscríbete, y tendrás acceso a todo esto, y también, además, a los PDFs de todos los podcasts, de todos los podcasts, y también podrás enviarme preguntas, para que las responda en el podcast. Por supuesto, aparte de todos los cursos, todos los PDFs de las lecciones de los cursos, y también actividades, que cada curso tiene mínimo 100 actividades. Bien, ya sabemos conjugar el pretérito perfecto del subjuntivo. Ahora, ¿cuándo se usa el pretérito perfecto del subjuntivo? Bien, pues como te he dicho, una vez más, se usa en los mismos casos que el presente del subjuntivo. Por ejemplo, si tú dices, espero que, pero quieres hacer referencia a un pasado inmediato, puedes usar el pretérito perfecto del subjuntivo. Espero que le hayas dado a Me Gusta a este vídeo. Espero que te hayas suscrito al canal. Ojalá hayas estudiado mucho. Por ejemplo, es posible que Alberto ya haya llegado a casa. Bien, hasta aquí todo bien. Los usos son muy parecidos a los del presente del subjuntivo, pero haciendo referencia a un pasado inmediato. ¿Pero qué pasa cuando queremos hacer referencia a un periodo de tiempo que no ha terminado? Como por ejemplo, si yo digo, ¡Qué raro que Carmen no haya venido a trabajar! En teoría, lo que estoy diciendo es ¡Qué raro que Carmen no haya venido a trabajar hoy! Por lo tanto, una vez más, ¡Qué raro que! es una estructura que normalmente necesita el subjuntivo. Y al igual que podríamos usar el presente del subjuntivo, usamos el pretérito perfecto del subjuntivo. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo referencia a un periodo de tiempo que no ha acabado. ¡Qué raro que Carmen no haya venido a trabajar hoy! A lo mejor viene, porque el día de hoy todavía no ha terminado. Por lo tanto, es un periodo de tiempo no acabado. También te he dicho que utilizamos el pretérito perfecto del subjuntivo con experiencias pasadas sin referencia temporal. Por ejemplo, yo podría decir... ¡Hmmm! Habla muy bien italiano. Quizás haya vivido en Italia. Estoy haciendo referencia a una acción, una experiencia pasada, sin referencia temporal. Quizás haya vivido en Italia. No estoy diciendo cuándo. No estoy diciendo si vivió en Italia hace 10 años, o ha vivido en Italia este año, por ejemplo. Pero, si no hago referencia temporal, utilizaría el pretérito perfecto. Y en este caso, una vez más, tenemos el seguramente, que es una construcción de subjuntivo. Al igual que podríamos usar el presente del subjuntivo, seguramente viva en Italia. En este caso, estamos haciendo referencia al presente. Utilizamos el pretérito perfecto del subjuntivo. Seguramente haya vivido. Porque estamos haciendo referencia a una experiencia pasada, sin referencia temporal. ¡Bien! Una vez más, por eso te he dicho que era muy importante ver los dos vídeos que te he dejado, tanto en las tarjetas, como en las descripciones de este vídeo, del presente del subjuntivo, y del pretérito perfecto del indicativo. Porque te van a ayudar a entender cómo funciona este tiempo verbal. ¡Bien! Y ahora viene uno de los usos más interesantes del pretérito perfecto del subjuntivo. Y es para expresar acciones que finalizarán en el futuro. Normalmente, lo utilizamos con la construcción CUANDO. Te recuerdo que si queremos expresar futuro, utilizamos CUANDO, junto con un tiempo verbal en subjuntivo. Cuando haya terminado de pagar mi coche, me compraré otro. Yo todavía no he terminado de pagar mi coche. De hecho, no tengo ni coche. Pero digo, cuando haya terminado de pagar mi coche, cuando haya terminado de pagarlo, me compraré otro. En este caso, estoy expresando una acción que finalizará en el futuro. Imaginemos que yo terminaré de pagar mi coche en 2 años. Cuando haya terminado de pagarlo, me compraré otro. Estoy expresando futuro con el pretérito perfecto del subjuntivo. Bien, estos son algunos de los usos más comunes del pretérito perfecto del subjuntivo. Si quieres profundizar en este tema, te recomiendo que hagas el curso del pretérito perfecto del subjuntivo, que ya está disponible en la Academia de Español Online. Donde aprenderás cuándo se usa el pretérito perfecto del subjuntivo, cómo se usa, los usos más básicos, y también los usos más intermedios, y también unas formas un poco más avanzadas de utilizar el pretérito perfecto del subjuntivo. Además, la última lección, si no me equivoco, es una lección extra donde comparamos el presente del subjuntivo con el pretérito perfecto del subjuntivo, y el imperfecto del subjuntivo. Pero no sólo eso, sino que también hay más cosas, hay un examen final en formato PDF, que te puedes descargar, si te suscribes a la Academia de Español Online. ¡Bien! Pues ya para terminar, decir que espero que hayáis aprendido un montón con esta explicación. ¡Espero que hayáis aprendido un montón con esta explicación! Y bueno, sólo decir que, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en Youtube, viendo los vídeos, muchísimas gracias de corazón, cada vez que dejáis un comentario o un like. Yo siempre intento contestar a todos, lo que pasa que cada vez hay más comentarios, es muy difícil estar en todos los sitios al mismo tiempo. Pero muchísimas gracias de corazón, y muchísimas gracias también a mis estudiantes de la Academia de Español Online, por apoyar este proyecto, y sobre todo, por aprender español, porque sin vosotros, yo no sería capaz de hacer lo que estoy haciendo. ¡Muchísimas gracias de corazón! ¡Lo dicho! Espero que hayáis aprendido un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!